¡Aplausos! Aplausos, muchas banderas, víctores y también la sirena, la tradicional sirena que acompaña al equipo de Cobrego. ¡Aplausos! La alineación de Cobreloa es exactamente la misma con que jugó en Asunción. En el arco, Oscar Peele, número uno. Línea defensiva extrema, dos, Hugo Tabilo. Trece, Eduardo Gómez. Cuatro, Mario Soto, su capitán. Veinte, Enzo Escobar. Medio campo, catorce, Armando Alarcón. Ocho, Víctor Merelo. Diez, Rubén Gómez. Línea de ataque, doce, Juan Carlos Letelier. Nueve, Jorge Sibiero. Y quince, Washington Oliveira, director técnico Vicente Cantatore. Y vamos con Pedro Pavlovich, que tiene una nota. Gracias, buenas noches, amigos de Televisión Universidad Católica. Para comenzar con Jorge Sibiero. Jorge, ¿cómo está el ánimo de los muchachos para este importante encuentro? Bueno, excelente. Pensamos que va a ser un partido difícil, evidentemente. Pero pienso que tenemos la primera opción. Y ojalá, con todo este público, podamos brindarle la alegría de clasificar nuevamente para la final. Y esta hinchada que ha venido de todos los clubes y de Cobreloa también. Espero un gol de Jorge Sibiero. Ojalá, lo importante es ganar, ojalá lo haga cualquiera. Si viene para mí mejor, pero ya te digo, lo importante es que podamos llegar nuevamente a la final de Copa Libertadores. Mucha suerte, Jorge. A la suerte. Ahí estaba, Jorge Sibiero, el número nueve del equipo de Cobreloa. Fue muy gentil, se perdió todas las fotografías, Jorge Sibiero, cuando estaba con Pedro Pavlovich. Y posaba el equipo de Cobreloa para una gran cantidad de reporteros gráficos en el centro del campo. ¿Iban a repetir, eh? Sí, ahí van otra vez. ¡Fue muy gentil! 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 Ahí están los capitanes en el sorteo tradicional en presencia del señor José Aragao. Saludos muy cordiales. Quiero a Dios que sea prólogo para un encuentro cordial, un encuentro fuerte. Pero correcto, normal. Fue rápido el trámite. La verdad es que la nube de reporteros gráficos que cumple con su misión, con su trabajo, tapaba un poco a los capitanes, que son bastante altos. Mario Soto y Salabé. Con los parlantes se va a conocer la formación de los cuadros que ya anticipamos para ustedes. Se va a iniciar el cotejo último del grupo B. Aquí no puede haber definición. Lleva un punto más Olimpia. El empate favorece a Olimpia. De manera que aquí sale el primer finalista. El otro de Peñarol y Flamengo. Ya quedó en camino River Plate, tal como quedó Tolima en este grupo. Y en el relato va a quedar para Universidad Católica Televisión, prolongando nuestro trabajo de España 82 en el Mundial, Raúl Prado. Bueno, gracias. Vamos a conversar con César Coelho, don César. Es bueno, un orgullo para nosotros que el árbitro del Mundial esté esta noche en el partido de Olímpico de Ló. Claro, esperando que haya una gran partida y que el público esté alegre con el juego. Muy gentil. Ahí estaba el señor César Coelho, el árbitro, el guarda línea del partido, junto al señor Alpifilo y al señor Aragao, que están poniendo las cosas en orden, acá en este sector, frente a la tribuna oficial. Están los equipos tomando posición definitiva para el inicio del partido. En el sector norte, vale decir, arco que da la entrada principal del estadio, que está colocado Oscar Vives. Arco del marcador para Ever Hugo Almeida, el arquero de Olimpia. Vale decir que en este primer tiempo el equipo de Cobreloa, el equipo naranja, va a atacar desde el sector izquierdo de su pantalla. Continúa el señor Aragao junto al señor Arpifilo, como ustedes lo pueden advertir en las escenas, esperando que se retiren los informadores que estaban en los sectores laterales de la cancha, lo que está prohibido para partidos de Copa Libertadores de América. Por lo menos en Santiago, Raúl Prado, ¿eh? Sí, porque lo que pasa es que en Brasil nadie se atreve a hacerlo, porque no son árbitros brasileros los que normalmente dirigen Copa Libertadores, son árbitros extranjeros. E imagínense usted un árbitro extranjero, tratando de sacar a los 200 o 300 informadores que hay habitualmente en Maracaná o en cualquier campo donde se juega. Se está demorando un poco la iniciación del partido, están conversando ahora con él en el día. Gerente de operaciones, el señor Oscar Lin. Se dilata un poco la iniciación del encuentro y esto acentúa, aumenta el nerviosismo, la ansiedad, la afectación. Siempre ocurre lo mismo, los jueces toman todo, todo tipo de providencias, hacen cumplir el reglamento al pie, al pie de la letra. En Santiago, repito, se cumple al pie de la letra, en otras capitales no es así porque hemos sido testigos. Lo sabemos y nos alegra que aquí se cumpla al pie de la letra el reglamento. Ahora sí, pelotan en el círculo central, pero todavía el señor Alpifilo no está donde debe estar. En el vestuario de Olimpa hay más gente de la que debe haber, Julio. ¿En la banca? En la banca, en el vestuario, en la banca. Ahí está precisamente el señor Lin, en la banca del sector norte. Hay más gente de la que debe haber. Banca de Olimpia, arquero suplente número 24, Carusini, número 4, Giudice, el 8, Púa, el 17, Sosa, el 23, Samaniego. Esos son los hombres que deben estar en la blanca, más el señor Luis Cubilla. Allá salieron dos ayudantes y un dirigente que había en ese sector, un civil, que también tiene que hacer abandono de ese sector. La banca de Cobreloa, Puebla, número 11, Rojas, Martínez, Furnie, arquero suplente, número 21, Rubio, número 22. Qué extraño, no está Muñoz. No está Oscar Roberto Muñoz, figura fundamental en el partido, en el primer tiempo, el partido frente a la Universidad Católica. Vale decir que se resintió en ese partido, está lesionado y pierde una buena pieza de ataque. Cobreloa. Partido comenzado en este intanto. El arquero, Eber Hugo Almeida. Rubén Gómez. Pangracio. Eduardo Gómez. Escobar con Mario Soto. Merelo. Pangracio frente a él. Salida con Escobar. Frente al sector de la Maratón. Rubén Gómez. Lo cubre Aquino en primer instante. Escalamera. Jabilo. Hay un rebote. Primer córner. Primer córner del partido que favorece a Cobreloa. Tiro corto de Letelier. Rubén Gómez en el córner. El arquero junto a Siriero. Nuevamente Rubén Gómez. Caballero primero en el corte. Talavera. Ortiz muy atrás. Impidió la entrada final de Rubén Gómez. Saque lateral. Caballero. Busca Pangracio. Anticipa a Soto. Eduardo Gómez. No se repliega. Olimpia trata de copar todos los sectores del campo. Evitando la salida de Cobreloa. Infracción de Solalinde. Silvio libera. Alarcón. Merelo. Solalinde. Aquino. Guash. Pangracio. Forcejeo. Infracción. Infracción de Eduardo Gómez en la persona de Pangracio. Castigó el juez Aragao. Tiro libre para Olimpia. Son los primeros instantes del partido. Cero a cero. En el tiro libre, Paredes. Número cinco, Roberto Paredes. Buscando a Pangracio. No la encuentra. Allí infracción. No encontró la pelota Pangracio. Empujó a Eduardo Gómez. Y el juez Aragao da tiro libre para Cobreloa. Se cumplen tres minutos exactamente de este primer tiempo. Cero a cero el marcador. Oscar Ville. Sibiero frente a Delgado. Cruce de Caballero. Salida con Guash. Ortiz. Primero al arcón. Persecución de Ortiz. Cruce de Talavera. Cuya inclusión se decidió sobre el inicio del partido. Mario Soto. Tavilo. Letelier. Caballero primero. A las manos de Almeida. Se acerca Sibiero para apurar el rechazo del arquero. Benítez. Nuevamente Almeida. Pangracio frente a Eduardo Gómez. Alarcón. Pangracio. Tavilo. Tiene que ir en un auxilio forzoso. Porque Pangracio tenía perspectivas y posibilidades de entrar por el sector izquierdo. Este lateral Raúl, como es costumbre, viene al área. Porque lo utilizan como centro los paraguayos. Atención. Solalinde. Pangracio. La peinada. Y en el palo la pelota. El espectacular cabezazo de Ortiz. En una peinada prolongada de Pangracio. Una jugada de laboratorio. Solalinde. La prolonga Pangracio. Y el cabezazo de Ortiz. El hombre de muñeca derecha con un vendaje. Y la pelota fue devuelta por el palo izquierdo. Se salvó Cobreló. Muy buena la acción de Pangracio. En el momento oportuno la vamos a repetir. Está detenido el juego. Repetimos la escena. Solalinde. Ahí peina Pangracio. Ortiz que se adelanta al rechazo de Tavilo. Y la pelota que es devuelta por el palo izquierdo. No ha salido a defenderse Olimpia, ni mucho menos. Mario Soto. Alarcón. Frente a él Benítez. Metido atrás Wash. Bajan los dos punteros. Solamente queda Pangracio. Rubén Gómez. Se adelanta Escobar. Olivera. Ahora sí hay muchos hombres blancos merodeando el área. Olivera. Solalinde. Recibe Alarcón el rechazo. Sale la última línea de Olimpia. Escobar. Alarcón con Merelo. Una combinación que vamos a ver sucesivamente durante el desarrollo del partido. Merelo a la derecha. Rubén Gómez. Abierto. Ortiz frente a Tavilo. Mario Soto. Letelier. Excelente taco. Delgado. Atención. Si vieron. Le dio mal. Tanto que la pelota no va directamente sobre el fondo. Ahora sí. Un excelente maniobra de Letelier. Muy parecida a la devolución con que Olivera conquistara un gol frente al Tolima. A todo esto llegamos a siete minutos del primer tiempo. El score se mantiene cero a cero. Hasta ahora lo más destacado, digamos, la salvada providencial del arco de Virte en ese cabezazo de Ortiz. Peugeot 505. La razón y la pasión. Merelo frente a Guash. Ortiz quita el arcón. Le da un golpe a Guash. Sigue al arcón. Siriero. Letelier. Muy largo. Llega Letelier no obstante. Hice una cobertura frente a Caballero. Tiró centro. Almeida. Hay un hecho claro, Raúl. Cobrelua está evitando el centro alto. Considera que no tiene muchas posibilidades de alto frente a los paraguayos. A pesar de que Sibir es un excelente caballador. Así hizo el primer gol contra Lima, el que abrió la ruta al triunfo. Está buscando mucho el centro rasante Cobrelua. Cabrilo. Letelier. Fuerte caballero desde atrás. Mario Soto. Sale Talavera. Eduardo Gómez. Se va a Escobar. Atención. Se cierra Olivera. Abierto por la derecha Letelier. Alarcón. Mario Soto. Como solamente Olimpia deja a Pancracio, la marca queda en la persona de Eduardo Gómez. Se lo perdió, Sibir. Se lo perdió. Olivera, perdón. Se perdió el gol Olivera. Le volvió a quedar para la pierna derecha como en situaciones anteriores en otros partidos. Olivera. Y dos metros sobre el cuadro, Chico, tiró más. Fue muy buena la habilitación de Cibiero de cabeza haciendo de pivot en el área. Ha evitado, como muy bien decía Julio Martínez, ha evitado Cobreloa el envío aéreo, salvo que sea una pelota segura, como en este caso, en que Cibiero le puso el gol Olivera, que desgraciadamente con pierna derecha se perdió el gol en el área Chico. Estamos en oportunidad desigualado con aquel cabezazo de Ortiz. Delgado, Paredes, Delgado, Paredes, Almeida. Se queda en el piso Eduardo Gómez. Mario Soto. Merelo. Alarcón. Cubre Guach. Alarcón. Se cierra Caballero. Cibiero. Mario Soto. Alarcón. No hubo nada. Se pedía infracción de Guach. Saca Benítez. Recupera Merelo. Benítez. Escobar. Cibiero. Pica Olivera. Sola Linder. En el momento que salía Almeida. Arco desbuenecido. Olivera desde atrás en la arteria. Tiene complicaciones la defensa de Olimpia cuando quedan los cuatro y Cobreloa presiona. Exactamente 10 minutos y 15 segundos, primer tiempo. Empatan 0 a 0. Hubo foul de Olivera, bien cobrado. Pelota que trataba de dominar. Almeida, pero posteriormente Almeida, replicó con un codazo hacia atrás que entiendo merecía amonestación. Arriba, arriba, cabeza. Rubén Gómez. Rubén Gómez. Mario Soto. Olivera frente a Solalinde. Fracasa el zaguero. Cibiero. Rubén Gómez. Atención. Fija Cibiero. Fracasaba en su intento de devolver la pelota a Solalinde. Caben los pies de Benítez. Aquino. Pancracio. No vio mal. Aquino. Llegó primero Escobar. Estaba pidiendo infracción al Artón. Aquino. Salida con Talavera. Aquino. Mario Soto. Hay falta. Tros fuerte Mario Soto. Le voy a llamar la atención a la Gau. Entró Soto frente a Aquino. El juez marcó tiro libre. Se reclama distancia en la posición de Olivera. Solalinde. 0 a 0 está el partido. Titudió en la salida Oscar Vir. Centro largo. La dejó irse posteriormente. Y hay tiro de área para Cobrelón. 12 minutos. Fuerte cabeza. Fuerte cabeza. Va a probar. Paredes frena. A Cibiero. Rechaza Delgado. Se hace de la pelota a Escobar. Frente a Pancracio. Lo traba. Se le da un golpe desde atrás. Está castigando. Lo engancha desde atrás Pancracio cuando lo había dejado fuera de acción Escobar. El juez marcó tiro libre para Cobrelón. 0 limpia. 0 Cobrelón. Escobar. Frente a Aquino. Fuenquite de Benítez. Talavera. Pancracio. Frente a él Alarcón. Infracción. Falta de Alarcón. Tiro libre para Olimpio. No quiere complicaciones el juez brasileño. No. Rubén Gómez. Tabilo. Nuevamente Rubén Gómez. José Luis Sibiero. Buen cruce a la izquierda. Olivera. No está Solalinde. Todo esto en el área. Olivera. Muy largo. Le pegó con la derecha. Le salió un centro. Y ahí saque el lateral. Estamos en 14 minutos y 35 segundos. Primer tiempo 0 a 0. Esta es una emisión directa que llega a ustedes desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Para nuestros televidentes paraguayos. Muy buena recepción. Para nuestra gente del norte. Arica, Antofagasta, Chiquicamata, Calama. A través de Telenorte. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Rechazo corto de Caballero. Letelier. Alarcón. Rubén Gómez. Se cruza Delgado. Talavera. En su camino, Alarcón. Salida para Guash. Quita Merelo. Recupera Guash. Talavera. Alarcón. Delgado. Exigido Talavera. Benítez. Juega bien el medio campo de Olimpia. Talavera muy largo. Sale fuera del área. Oscar Ville. Apoya a Escobar. Se va a Mario Soto. Defienden seis. Atacan cuatro. Infracción. Infracción de Benítez. Falta de Gustavo Benítez en la persona de Mario Soto. Tiro libre para Cobreloa. Línea media de Olimpia. Línea media de Olimpia. Merelo. Sale Olivera. Siempre en el área. Fuera de ella ahora. Rebota en Solalinde. Y hay córner. Tiro de esquina para Cobreloa. Hay más de 35.000 personas en el Estadio Nacional. Merelo la deja a Soto. Saca a Talavera. Corre en diagonal a Ortiz. Quiere hacer un túnel Talavera. Consigue su objetivo. Abierto por la derecha. El extremo izquierdo que rebotó un cabezazo en el palo. Mario Soto. Frente a Solalinde. Está castigando lateral para Olimpia el juez. Es muy clara la disposición de Olimpia. Cuatro defensas marcando zonalmente. Cuatro mediocampistas. Con el retroceso de los dos punteros. Aquino y Ortiz. Talavera en una posición intermedia. Y Pangracio solo contra el Mundo en la función ofensiva. Buena acción del arcón. Rubén Gómez. Merelo. Tabilo. Merelo. La dejó irse Wach. Va a ejecutar Caballero el throwing. Cero Olimpia. Cero Pobreloa. Eduardo Gómez. Salta Letelier. Primero Caballero. Tabilo. Letelier. Apretado sobre la raya de costado. Wach. Benítez. Quita Rubén Gómez. Letelier. Sigue Letelier. Ingresa al área. Letelier. Rebote. Endelgado. Nuevamente Letelier. Buen rechazo de Benítez. Lucha Letelier con Caballero. Allí infracción. Está caído Caballero. Infracción de Letelier. Se acerca a Aragao. Quien está lesionado es uno de los elementos más jóvenes de Olimpia. Juan Caballero tiene solamente 21 años. Nació el 27 de enero del 61. Y repetimos, es el elemento más joven del equipo de Olimpia. Junto con Jorge Wach, el número 3. Pancracio. Infracción de Merelo. Que aquí le juez. Palavera. Aquino. Pancracio. No le dio a la pelota Eduardo Gómez. Se cruzó Tavilo. Infracción. A todo esto, 18 minutos, 30 segundos. Primer tiempo. Se mantiene el score 0 a 0. Cobre Loa y Olimpia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Rubén Gómez. Sibiero. Alarcón. Deficitado. Se busca la entrada y cuando no se encuentra, se remata precipitadamente de distancia, como el caso de Alarcón. Wach, sobre la presencia de Merelo, no le ha permitido tampoco a este rematar con posibilidad. Arriba, Pancracio. Aquino, buscando a Arriba. Aquino, buscando a Ortiz. Soto. Rubén Gómez, Alarcón. Atrás, acompañando a Escobar. Mario Soto. Rubén Gómez a la izquierda, perseguido por Aquino. Más atrás, Benítez. Más atrás, Paredes en la marca de Siguero. Cruce de Gómez, queda corto a Ortiz. Merelo. Tabilo. Frente a Wach. Merelo. Tabilo. Lo persigue Wach. Merelo. Un rebote. Puede levantar el centro de Merelo. Paredes. Aquino. Corta alarcón. Pancracio. Mal el rechazo. Hacia adelante de Pancracio. Escobar. Liguero. Olivera. Rubén Gómez. Frente a esta la vera. Sigue Rubén Gómez. Ahí corren lateralmente los cuatro hombres del medio campo de Olimpia. Nos ha podido encontrar el hueco para entrar. Salvo la posibilidad que tuvo Olivera. Mario Soto. Sigue el Liguero. Buen pase para Siguero. Corta Delgado. Eduardo Gómez. Anticipó a Pancracio. Pica por la izquierda Escobar. Va al centro. Escobar. Para Letelier. Salve Almeida. Letelier el arquero. Muy bien. Quedó muy bien Almeida con la pelota. El pase en cortada de Escobar para Letelier. 21 minutos exactos. 0 a 0 en marcador. Rechazo de Almeida. Campo abierto. La deja salir Rubén Gómez. Lateral. Un entredicho entre Siguero y Aragón. Empezó a reclamar que demoraba el rechazo a Almeida. Tavilo. Alarcón. Rubén Gómez. Rebote en Aquino. Se pide manos. Después dice que fue el estómago. Solalinde. Quita a Olivera. Se desprende de un hombre que lo tomaba de los pies. Sin el centro. Letelier. Por la derecha Merelo. Atención. Peligro de gol. Merelo. Centro. Pasado. Un hombre arriba. Siguero. Frente a Paredes. Infracción. Infracción de Siguero. En la persona de Paredes. Camiseta número 5. Cuando Almeida había quedado corto en el centro de Merelo. Yo tengo la impresión que Paredes recibió el cabezazo de Siguero. Cuando trató de ese muy buen centro al segundo palo de Merelo. Que levantó la cabeza antes de enviarlo. Para sobrar la salida de Almeida. Estuvo muy bien Paredes. Pero fue Siguero el que lo golpeó. Y fue córner. Y para mi gusto finalmente había... Cobró Fául. Acortecido un córner. Y cobró Fául de Siguero. Pero me pareció que no era. Porque Paredes envió la pelota al córner. ¡Fául de Siguero! Tiro libre. Benítez. Hace de pivo el Pangracio. Estaba en posición de adelanto. Talavera o se le castigó a Pangracio. Una infracción en la persona de Eduardo Gómez. Se apoyó en él Pangracio y después castigó infracción. Cero Cobreloa, cero limpia. Último partido de la semifinal Copa Libertadores de América. Universidad Católica de Chile Televisión. Rubén Gómez. Cibiero. Alarcón. Eduardo Gómez. Deja atrás a Mario Soto en la custodia de Pangracio. Olivera al piso delgado. Había fallado. Había fallado Wash. Lo dejó Solaliente que se viniera a Olivera a la derecha. Letelier le da un golpe Benítez. Desde atrás Caballero. El problema es con Letelier. Tiro libre. Corner que favoreza a Cobreloa. Va a colocar la pelota Merelo. Salvo. Oscar Vir. Y Alarcón que están atrás. El resto en el área. Salida de Wash. Alarcón. Rubén Gómez. Pide Letelier. Sigue Rubén Gómez. Un hombre resbala. Cae. Rubén Gómez. Enganchó. Lo trabaron. Rebotes. Cibiero. Y Escobar. Le va a Escobar. Nadie lo tocó. Le doy la impresión que cayó. Estaba muy cerca el juez que ha estado estrictísimo porque no quiere que el partido se le vaya, lógicamente. Y con un desempeño hasta ahora más que imparcial. Va a servir Merelo. Buena ubicación y distancia para el 8 de Cobreloa. El centro. Sobre el área. Letelier. Eduardo Gómez que fue también buscando el corte. 25 minutos 30. Primer tiempo. Cobreloa y Olimpia de Paraguay. 0 a 0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Vamos. Levanta los brazos a Talavera. Aparece Alarcón. Hay más defensas que atacantes. Alarcón. Letelier. Centro hacia atrás. Resbala Solalinde. Pudo dejarla. Rubén Gómez. Resbaló Solalinde. Rubén Gómez más atrás. Estaba Olivera solo. Buena acción por la derecha. Estamos repitiendo la escena. Está jugada para Letelier en el centro. Resbaló Solalinde. Se dio mal Rubén Gómez con la pierna derecha. Y más atrás estaba Olivera solo, solo. Se crean las mejores situaciones Cobreloa, pero no las concretas. Está linda. Falta de Alarcón en la persona de Pancracio. Delgado. Aquino. No encuentra de lleno el centro. El número 7. Y a las manos de... Oscar Ví. Hace rato que no interviene... ...por cargas del adversario el arquero de Pobreta. Si vieron. Si vieron el área. Fiesta Solalinde. El juez da tiro de meta. Vamos a ver si podemos repetir esa jugada. En que ha reclamado falta penal el atacante de Cobreloa. El juez dijo que no. Le va a dar a mostrar tarjeta a Almeida. Como no, le llamó varias veces la atención el árbitro a Almeida. Y procedió a mostrarle ahora tarjeta a Almeida. Bueno, a ver si podemos repetir después entonces otra vez. Sí, la jugada esa para que los televidentes tengan una idea exacta. Se adelanta Eduardo Gómez. Merelo. Olivera. Corre Paredes. Cuando salía Almeida. Repala Solalinde. Rubén Gómez. Sigue Rubén Gómez. Centro. Rebote. Se pide penal. El árbitro dice que no. Rechaza Solalinde. Eduardo Gómez se sube a la APA de Pangracio. Tiro libre. Castilla el juez. Favorece a Olimpia. A pesar de que Eduardo Gómez salta muy bien, Pangracio le está amargando la noche porque en cada pelota aérea se impone el delantero paraguayo. Claro, él mide un metro ochenta y siete. Tiene una estatura basquetbolista. Y además cabe si da bien. Mario Soto en un error de Talavera. Escobar. Vale Benítez sobre campo abierto. Escobar se la complica. Se complicó tanto Escobar. Y ahora infantilmente va a reclamar un saque lateral para Cobreloa. Cuando él fue el que envió la pelota afuera. Maquino. Benítez. Trinta a Merelo. Infracción de Benítez. Merelo con Rubén Gómez. Defiende el cinco. Atacan cuatro. Gómez. Sibiero. Veamos. Sibiero. Sibiero. Abierto Tavilo. Juan Pase. Prepara centro. Frente a Ortiz. Tavilo. Centro muy corto. Wach. El remate de Alarcón. Sin dirección. Corner. Rebotó en Wach. Tiro de esquina que favorece a Cobreloa. Está marcando el señor Aragao. Se hace cada vez más presionante el accionar de Cobreloa sobre el sector defensivo de Olimpia. No sobre el arco propiamente tanto. En el centro. Saltan Benítez. Wach. Hacia adelante el rechazo de Caballero sin dirección. Media hora. Treinta minutos. Primer tiempo. Cero a cero el marcador. Sigue, sigue. Eduardo Gómez. Sibiero. Pico Oliveira. Letelier. Solalinde. Se adelanta Alarcón. Eduardo Gómez. Merelo. Alarcón. Rubén Gómez. Eliminó a Wach. Le cometió falta. Sigue Alarcón. Escobar. Aquino. Frente a la marca de Oliveira. Alarcón. Muchos pases laterales ante la posibilidad de entrar. Rubén Gómez. Enganchó. Sigue Rubén Gómez. Wach. Brasión alto de Sibiero para una infracción inexistente. Pancracio. Se le queda atrás la pelota a Benítez. Merelo. Sigue Merelo. Frente a Benítez. Pelota en el aire. Sibiero. Cabeza sobre el arco. A las manos de Almeida. Sobre el cuerpo de pared de Sibiero. Muy bien colocado Almeida. El arquero que tiene tarjeta amarilla por demorar el juez. Vistimos al comienzo que Cobreloa mezclaba al centro aéreo por temor a la estatura y por temor a la familiaridad que tiene el fútbol paraguayo en ese tipo de fútbol. Pero que tenía a Sibiero Cobreloa que es un hombre capaz de discutirle a cualquier pareja de saqueros. Y ahora lo ha demostrado. En la 2-3 entrada de Sibiero por alto ha demostrado que está en situación de discutir la pelota aérea con los saqueros guaraníes. 32 minutos. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión transmitiendo la Copa Libertadores de América hoy desde el Estadio Nacional. Rubén Gómez con Alaralcón. No alcanza a llegar a Quino a un pase largo de Benítez. Ahí la terapia. Mal rechazo de Oscar Ville. Se la entrega a Quino. Tiene que salir fuera del área. Logró retroceder en el momento que llegaba Pangracio. Tratando por lo menos de borrar el error anterior al arquero de Cobreloa. Rubén Gómez abierto. Largo cruce. Un frente sobre la derecha. Gavilo. Sibiero. Venta de Guach. Muy mal. Y ahí pasa el pegado para Soto. Bien tracción. Tracción de Gustavo Benítez. En la persona de Sibiero. Tiro libre. Está pidiendo distancia a Calavera. Raúl, y son muy importantes todas las pelotas detenidas. Porque un tiro libre, un córner, puede provocar la apertura de la cueca. Rectifica la posición de la barrera el juez. Va a tirar Menelo. Rozó el palo derecho y casi llega a liberar. ¡Viva! 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 Dejó a Almeida. ¡Prado! Sí, señor. Escucha adelante. Bueno, sigue el problema de Almeida con el árbitro. Ha seguido demorando el juego. Y además hay muchas discusiones entre el arquero y la defensa del equipo paraguayo. Almeida dejó para que devolviera la pelota a Paredes. Posteriormente le dijo a Paredes que se fuera por el sector derecho del área para sacar él. Está con tarjeta amarilla Almeida. Arriba Eduardo Gómez. Guache. Mangracio. Benítez. Quita Rubén Gómez. Olivera. Frente a Solalinde. Demora Olivera. Lo cruza a Talavera. Pangracio. A Ortiz. Opta ahí. Posición fuera de juego. Marca el señor Articilo que corre sobre el sector del fondo de su pantalla. De espaldas aquí primero, cuando lo muestren, el señor César Coelho. Rubén Gómez. Caballero. Primero Tavilo frente a Ortiz. Se la deja a Merelo. Se la quiere llevar a Ortiz. Consigue su objetivo. Pangracio. Talavera. Se abre a Quino. También Solalinde. El pase para el zaguero derecho. Llega Solalinde al área. Talavera. Puso a ser una especie de pivot. Rechazó. Tabillo. Buena acción de Rubén Gómez frente a Guache. Sigue Rubén Gómez. Aparece solo por la izquierda Escobar. No lo ve Rubén Gómez. Prefiere a Mario Soto. Frente a Guache. Letelier. Sigue Letelier. Caballero en el equipo. Es una lástima que no esté Oscar Roberto Muñoz, que podría haber sido importante en un momento determinado. Escobar. Un rebote. Almeida evita el córner. La pelota había dado en Delgado. Nos acercamos ya a los 36 minutos, 0 a 0. Universidad Católica de Chile Televisión en el Estadio Nacional. Pasa a la derecha. Posición fuera de juego de Letelier. Había marcado César Coelho. Posición fuera de juego de Letelier. Clarísima por lo demás. Dos metros. Almeida con Delgado. Hay un hombre que está caído. Caída. Carqueta amarilla. Para Siguero. Siguero por reclamar. Es Jorge Huach. El hombre que está caído. Luego de... Tío Olive. Almeida iba a hacer el rechazo. Se dejó caer. Penetraron los ayudantes de Olimpia. Sin la autorización del juez. Y se reinicia el partido. Aquino. Reincorporado Huach. Aquino. Contra su propio sector. Oliveira. Y en la riva de Huach. Sol Alinde. Escobar. Rubén Gómez. Más atrás ubica Alarcón. Prefiere a su hermano Eduardo. Mario Soto. Lo adelanta Mario Soto. Hay algunas indecisiones. Alarcón. Eduardo Gómez. Le devuelve a su hermano Rubén. Escobar. Cero a cero continúa el partido. Con este resultado clasifica a Olimpia. Oliveira. Buen rechazo de Solalín. De Talavera. Buena retención. Atrás. Habilita Letelier. Peligro de gol. Letelier. Oliveira. Se quedó corto. Se quedó corto Oliveira. Un hombre tocó la pelota hacia atrás y habilitó a Letelier. Fue Talavera quien posteriormente logró salvar el peligro que había creado con su pase hacia Almeida. Que interceptó Letelier y que no pudo capitalizar el resto de la ofensiva naranja ante el pase deficiente del delantero chileno. Mantiene su exquisita técnica Talavera. Pero juega muy, muy, muy en un metro cuadrado. Tiene muy poca movilidad. Ya no es el del 79 sin lugar a dudas. ¡Vamos! 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 Caballero en el tiro. Arriba Escobar. Rubén Gómez había adelantado limpia. Tienen solamente tres defensas. Pase a la derecha. Encha Letelier. Peligro de gol. De sobrepique Letelier. Rebota la pelota en delgado y hay córner. ¡Qué cierto! No supo sacar partido de su superioridad numérica en este contragolpe cobre gol. Va a servir Merelo el córner. Estamos llegando ya a los 40 minutos. Viene el centro. Rechaza Watch. Tabilo. Pasado al segundo palo buscando a Eduardo Gómez. La deja irse Solalinde. Tiro de valla para Olimpia. Treinta y nueve minutos se van a cumplir de este primer tiempo. Cero a cero el marcador. Rubén Gómez no entiende cómo es en la nueva parte reglamentaria del obligar al arquero a tomar la pelota y a tener que rechazar. Él se tiene que acercar para que el arquero tome la pelota y no pueda seguir caminando. Pero no se puede quedar a un metro. Eso no lo entiende Rubén Gómez. Y cualquier pérdida de tiempo favorece a Olimpia. ¡Talavera! ¡Atención! ¡Talavera! Tiro de meta para cobre gol. Casi le mostraron tarjeta incluso a Rubén Gómez. Quedó resentido Watch. 40 minutos 32 segundos. Primer tiempo. Oscar Virch. Arriba Paredes. Comete falta. Empuja Paredes a Cidiero. Mario Soto. Rencael Benítez. Sigue Escobar. Últimos cinco minutos del partido. Escobar en el primer tiempo, sí. Escobar. Colivera. Muy bien al medio. Pangracio. Frente a el Mario Soto. Salida de Rubén Gómez. Talavera. Talavera. Watch. Talavera. Salida de Rubén Gómez. Watch con Ortiz. Rechazo de Merelo. Pangracio. Buscó a Benítez. Encontró a Siguero. Mario Soto. Desentendido totalmente de la posición defensiva. Porque como Limpia no tiene más que Pangracio. Mario Soto se va arriba. No con mucha técnica, pero con mucho empuje. Rubén Gómez. Merelo. Atención. Peligro. Merelo. Atrás. No le dio la altura suficiente al centro. Delgado. Con golpe de cabeza al lateral. Rubén Gómez. Tavilo. Rubén Gómez. Frente a él Ortiz. Se va por el medio. Caballero. Buena salida del salguero izquierdo. Caballero Ortiz. Ortiz. Talavera. Talavera Ortiz. Pangracio. Desde atrás Tavilo. Estamos con Televisión Cerro Corá. De Asunción Paraguay. Para esta semifinal de la Copa Libertadores de América. Letelier. Cerquice de Lario. Olivera. Muy bien Delgado cuando entraba Letelier. Aquino. Va Pangracio buscando la pelota junto a Soto. Infracción. Infracción de Pangracio. Pelota movida para Larcón. Y va Escobar contra el área. Olivera. A quien ha podido controlar Solalina en estos últimos minutos. Lateral para Cobreló. Afrente al sector donde está el grueso de su barra. Ustedes pueden ver ahí. Barra oficial de Cobreló. Mario Soto. Sigue Mario Soto. Buena salida por Ortiz. Rubén Gómez. Pelota aérea para Sibiero. Paredes. Muy bien. Un hombre solo. Letelier se lo perdió. Bajó la pelota como en el básquetbol como un pivote Sibiero. Y Letelier que no ha estado, que no ha estado en la parte de goles de la Copa Libertadores. No alcanzó a llegar por un centímetro Letelier a una excelente bajada por parte de Sibiero teniendo al frente a Paredes. Hace rato que Bird no interviene. Ahí se estorban Eduardo Gómez y Alarcón. Saca provecho de ellos. PIS para Aquino. Solalinde. Se saca dos metros de ventaja. Aquino, pero ya le da alcance a Escobar. Sigue Aquino. Busca Benítez. Aquino. Sentan los dos con la pierna fuerte. Infracción de Merelo castigó. Ahí me parece que se equivocó el juez. La infracción fue del paraguayo, probablemente. Él fue con la pierna arriba. Va a servir Solalinde. Solalinde. Escobar la deja en los pies de Benítez. Sigue Gustavo Benítez. Centro, pasado, segundo palo. Muy largo. No salió la pelota. Salida de Eduardo Gómez para Tavilo. Estamos sobre el término. Resta un minuto. Cero Olimpia, cero Cobreloa. Con este resultado se clasifica Olimpia. Tiene cuatro puntos. Restan los segundos. Dos cuarenta y cinco minutos. Que van a ser de sumo, de sumo nerviosismo. Dos manos arriba. Calavera para cortar un pase para Merelo. Tavilo, quítale Tavilo. Tavilo, quítale Tavilo. Quítale Tavilo, quítale Tavilo, quítale Tavilo. Se abre Tavilo, va a tirar de Merelo. Centro, Dillero, Delgado. Vaya, en la continuación del rechazo, Delgado. No salió la pelota. Mario Soto va a terminar el primer tiempo. Mario Soto, Letelier. Se le escapa un tanto. Sigue Letelier. Busca por el fondo. Letelier, centro, córner. Rebotón, caballero. Más atrás, esperaba Guach. Más atrás, Delgado. Y al tiro de esquina para Cobrero. Esta debe ser seguramente... Si el juez no descuenta. Debería descontar por lo menos dos minutos. Rubén Gómez. Letelier. Mira, primero Delgado. Rebota en Tavilo. Delgado. Saque lateral. Merelo. Si dieron. Como lo habíamos dicho, el juez no marcó absolutamente nada de descuento. Se cumplen 45 minutos 30. Terminado el primer tiempo. Cobrelo a cero. Olimpia cero. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Transmitiendo la Copa Libertadores de América desde el Estadio Nacional. Ustedes sintonizan el fútbol internacional en Universidad Católica de Chile Televisión. Copa Libertadores de América. Comenta Julio Martínez. Hasta ahora sale con la suya el equipo de Olimpia. El empate lo clasifica. Ha demostrado el campeón paraguayo que es más fácil defender que atacar en el fútbol. No estoy diciendo nada nuevo. Es más fácil defender que atacar. Y los entrenadores lo saben muy bien. Incluso yo diría que ha exhibido más serenidad para realizar su libreto Olimpia aquí que allá. Allá un libreto ofensivo pero muy atalantado, muy nervioso y jugando contra Cobreloa y jugando contra el reloj. Llegó a desesperarse Olimpia al final. Claro, porque jugaba contra el tiempo, contra el representante chileno y contra su posibilidad de clasificarse en casa. Si hubiera ganado allá se habría evitado la trascendencia de este partido. Aquí puede ocurrir al revés, que entre Cobreloa a desesperarse porque ahora va a enfrentar a Olimpia y va a enfrentar a las manecillas del reloj que juegan para Olimpia. Muy tranquilo Olimpia en su libreto, lo está dicho. Muy sereno. Incluso la saga que allá se vio bastante permeable. Aquí no porque ha jugado siempre atrás, siempre metido en sus propias trincheras. Allá se vio muy tranquilo el equipo de Cobreloa. Tan tranquilo como se ha visto Olimpia acá. La responsabilidad de ganar, la obligación de ganar pesa. De todas maneras el partido ha tenido el trámite que se esperaba. Un dominio insistente de Cobreloa que superó esa jugada fundamental de los tres minutos. Porque si entra ese cabezazo, ¿verdad? Que ya había superado esa pelota en un vertical. Imagínense ustedes lo que significaba para Cobreloa. Algo más que Cuesta Río, algo más que una etapa de montaña como la Vuelta Cilindrica a Chile. Se ubicaba dos goles ya para remontar. De manera que ahí tuvo fortuna el cuadro de Cobreloa. Fue vital. Y después creo que Cobreloa, pese a que ha jugado bien la pelota al llevarla, el caso de Merelo, el caso de Rubén Gómez, el caso de Mario Soto y Tavilo, que son los que mejor entienden esto, que hay que descolgarse, que hay que desdoblarse. Los que mejor entienden esto, Tavilo y Mario Soto. Lamentablemente por las puntas no ha existido desborde. No ha podido Olivera superar a Solalinde. Y Letelier está ciego. Ciego en el sentido de que no ve la jugada cuando tiene que hacer el centro, no levanta la cabeza. Y no ve el arco cuando tiene que rematar. Ahora, ¿por qué se quedaron los jueces en la cancha? Yo creo que para evitar toda suspicacia. Para que nadie pueda decir, ya que los paraguayos son tan suspicaces, empezando por el presidente Olimpia, para que nadie pueda decir que alguien conversó con ellos durante el descanso. Creo que esa ha sido una de las razones de estos hombres con tanto oficio, como son Coelho, Arpifilo y el señor Aragao, que para mí tuvo un solo error. Esa última falta que él sancionó a un hombre de Cobreloa y que era de Olimpia. En lo demás, repito, en lo demás se ha ajustado totalmente al reglamento. Aquí está en una de las tantas oportunidades. Tito Fuyú. Fue esa jugada en que, si vieron, en una acción similar a la de Asunción, fue derribado dentro del área paraguaya. Vamos a mirar con detención. Si el jugador toca la pelota, es Ola Linde, el que va... No la toca la pelota, pero el árbitro no acordó ese lanzamiento penal que reclamaba la gente de Cobreloa. Al ver la repetición, Tito, me está pareciendo penal, ¿ah? Así que habría que echar pie atrás en el cuicho sobre el juez. Fíjense que al ver la repetición me parece que fue al hombre, aunque haya tenido la intención de ir a la pelota. Es indudable que Sola Linde tuvo la intención de ir a la pelota, se la puntea, se dieron antes y de allí se produce la infracción. En general, el señor José Aragao ha sacado el partido delante con la cooperación de los jugadores. También, tarjeta amarilla para Almeida y tarjeta amarilla para Silviero que constantemente han estado indicando la demora en el juego de los jugadores paraguayos. No descontó un segundo, ¿ah? Mucha paramaya, mucho apamento, pero no descontó. Tenemos a Pedro Pavlovich. Gracias, Alberto. Para conversar con el entrenador de Cobreloa, Vicente Cantatore. Vicente, partido difícil esta primera etapa para Cobreloa. Un partido difícil, yo lo sabía, lo había visto jugar a la Olimpia contra el Tolima. Es un equipo que se agrupa bien, es un equipo que como se cierra bien, se termina en muchos centros porque están los espacios muy reducidos y ellos son especialistas en esto. Pero hemos jugado bien, hemos buscado bien por las puntas. Ahora entra Eduardo Rubio por Juan Carlos Letelier. Le vamos a tratar de darle más profundidad y presionar un poquitito más. Partido difícil, pero tengo mucha confianza en Cobreloa. Muchas gracias, Vicente. Hay un cambio. Sale Juan Carlos Letelier y entra Rubio. Sergio Silva, Raúl Prado, Alberto Fuyú y Julio Martínez. Gracias, Pedro Pavlovich. Cambio en Cobreloa. Camiseta número 22, Rubio. Puntero derecho en reemplazo de Juan Carlos Letelier. Único cambio al reiniciarse el segundo tiempo. El sector sur para Cobreloa va a cargar del sector derecho de su pantalla el subcampeón. Escobar, la misma gente para Olimpia. Rubén Gómez. Últimos 45 minutos del partido decisivos para el resultado. Alarcón. Eduardo Gómez. Escobar. Buena salida. Se cruzó Huach frente al arcón. Rubén Gómez. Adelantado al arcón, Escobar. Largo cruce a la derecha. Corto Caballero, Rubio. Tavilo. Le dio con el tobillo a la pelota. Talavera. La misma tónica para el segundo tiempo. Más reforzada la defensa de Olimpia. Se van atrás de Mites y Huach. Quedan flotando Talavera y Aquino. Alarcón. Respuesta de Delgado. Lateral. Enzo Escobar. Olivera. Primero Solalinde. Rubén Gómez. El otro Gómez, Eduardo. Equivocó la salida. Huach. Ortiz. Va a corregir su error anterior Eduardo Gómez. Colaborando y auxiliando a Tavilo. Otro Gómez. Prefiere atrás para asegurar en las manos de Oscar Ville. Vuelve a adelantarse Delgado. El cuerpo de Huach. Gustavo Benítez. Pangracio. Se trata de adelantar Soto. Pangracio con Talavera. Falla Benítez. Sibiero. Washington Olivera. Soto por el medio. Para Sibiero. Frente a él Solalinde. Baja Quino. Escobar. Sigue Escobar. Con Sibiero. Muy lejos del área. Rubén Gómez. Cero Cobreloa. Cero Olimpia. Sigue Rubén Gómez. Para Sibiero. Había chocado con Solalinde. Infracción. Una infracción de Olivera. Castigó al juez. Tiro libre para Olimpia. Técnico cobró por reclamo. Tres minutos. Segundo tiempo. Aquino. Pangracio. Se le va un tanto arriba la pelota. La situación que aprovecha Mario Soto. Alarcón. Buen taco de Rubén Gómez. Para Mario Soto. Persigue Aquino. Sigue Soto. Siempre hay más defensa que atacante. Le sale Aquino a Mario Soto primero. Rubén Gómez. Centro a la derecha. Para Tavilo. La baja Tavilo. Para Rubio. Frente a Caballero. Ingresa Rubio al área. Atención. Le cometen. Le cometen una infracción penal clarísima. Lo tomaron del hombro. No señor. El señor Arragao dice que fue hombro a hombro. Lo tomó con la mano derecha a la altura del hombro a Rubio. El juez no castigó un penal clarísimo en el área de Olympia. Lo tomó del hombro Caballero a Rubio. Está surtiendo efecto la carta que envió el señor Domínguez Díaz, muy astuto, muy calchero, a la Confederación quejándose de un arbitraje, una asunción que todos supimos que fue correcto. Entonces esto provocó recelo, provocó temor en los puestos brasileños, que se han tragado ya algunas infracciones gordas. Esta fue muy visible. La otra puede discutírsela al primer tiempo, pero esta fue muy visible. Eso es penal. Usted lo ve en Universidad Católica de Chile Televisión. Se van a cumplir cinco minutos recién en el segundo tiempo del match. Están cero a cero Cobreloa, que ataca de derecha a izquierda, y Olimpia del Paraguay. Los árbitros no se fueron al vestuario para evitar la suspicacia. A lo mejor salieron antes del partido con la suspicacia. Rubio. Infracción. Infracción de Talavera. Una infracción penal clarísima, reiterado. Tomó del hombro, caballero, a Rubio, cuando esto lo había eliminado con un dribbling largo a la hinchada de la zona. Tabilo. Echa Tabilo. Buen rebote en las piernas de Delgado. Sale muy bien, caballero. Rubén Gómez. Mario Soto. Para Olivera, muy largo. Primero Solalinde. Interesante lo que ha hecho en estos pocos minutos de segundo tiempo Rubio. Acciones importantes como ese penal clarísimo del que fue víctima. Y algunas buenas combinaciones con Tabilo procurando un desborde por el lado derecho. Que pobre Loa no lo tuvo en el primer tiempo con Juan Carlos Letellero. Ahí va Rubio nuevamente. Atrás Rubio para Larcón. Queda abierto Merelo sobre la derecha. Pase para el número 8. Frente a el caballero. Centro de Merelo. Pasado. Arriba Almeida. Muy bien. Almeida para Pancracio. Escobar. Mario Soto. Alarcón. Mario Soto. Persecución de Pancracio. La hecha a correr para Olivera. Conjuntamente con Paredes. Llega primero el marcador. Con Almeida. Cero Cobreloa. Cero Limpia. Ruba una pelota a Mario Soto. Mal tocada de Solalinde para Aquino. Rubén Gómez. Lateral para Merelo. Tabilo. Abierto Rubio. Sigue Merelo. Al área. Solalinde. Se cruza Paredes. Se alcanzó a cruzar Paredes cuando levantaba la pierna derecha Cibiero. Paredes. Saque lateral. Tabilo para Merelo. Alarcón. Se retrasa frente a Talavera. Sigue Alarcón. Para Escobar. Infracción. Infracción de Watts. Merelo. Merelo. Por arriba del Chabezal. A medida que transcurren los minutos, todas las pelotas detenidas comienzan a tener vital importancia. Con el, tiros libres, laterales. Una jugada puede seguir este partido que cada vez es más parejo y más incierto el resultado para el elenco chileno. Es tan cierto lo que dice Fuyú. Que los dos equipos le dan importancia a la pelota retenida. Cobreloa para tratar de marcar y Olimpia para tratar de demorar. Rubén Gómez. Paredes. Saque lateral Escobar. Rechaza Solalinde. Complementa Benítez. Arriba para Pangracio. Se le va a la altura del cuello la pelota. La saca Eduardo Gómez. Prado. Sí señor, le escucho. Adelante. Se va a producir un cambio el segundo en Cobreloa. Sergio Martínez con el número 19. Vamos a ver a quién reemplaza. Debe ser Tabilo. Rubén Gómez. Norelo, Tabilo. Se está preparando un saquero lateral en Cobreloa. Merelo al arcón. Para Sibiero. Paredes. Eduardo Gómez muy bien. Sigue Eduardo Gómez. Al piso sin poder quitar guach. Rubio. Tabilo. Merelo. Muy mal. Está reclamando córner. Merelo le dio tan mal a la pelota que dio la impresión que hubiera rebotado en alguien. El juez miró a Articilu y dio tiro de meta para Limpia. 11 minutos, 40 segundos. Segundo tiempo, 0 a 0. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Quita Rubén Gómez al arcón. Frente al Benítez. Cruce para Rubio. Quita Ortiz. Talavera. Sigue Rubio. Buen pase. Alarcón. Y Cacimiero. Alarcón. Prefiere el lateral. Rubén Gómez. Ocho hombres en el área. Rubén Gómez. Ingresa al área Rubén Gómez. Le quita muy bien Solalinde. Hizo todo para no cometer la infracción Solalinde. Giró por fuera y le sacó la pelota a Rubén Gómez. Rechazó Benítez. Trata de complementar Delgado frente a Solalinde. Lateral. Estamos sobre 12 minutos del complemento. Olivera Escobar. Ahí lleva el pasaporte identificatorio. El ayudante de Cantatori. Y se lo pasa el señor Coelho. Rubén Gómez. Merelo. Rubio por la derecha. Sigue Merelo. Centro. Arriba el arquero. Muy bien. Se le escapó la pelota pero la recupera. Cuando entraban Sibiero y Olivera. Se quedó el arquero con el balón. Se va Tavilo. Prado. Sí señor. Se va Tavilo el número 2. Entra el 19 Sergio Martínez en Cobreloa. Hace su segundo cambio el equipo del norte. Fangracio frente a Eduardo Gómez. Paco de Merelo. Se van con Fuerte frente al arcón. Eduardo Gómez fracasa. Tiene una explicación el cambio. Hasta última hora se dudaba de la actuación de Tavilo que está lesionado. Así que esa es la razón. Tiene que haber acusado la dolencia. Y de ahí entonces que ingresa Martín. Abierto Rubio para Eduardo Gómez. Gómez Rubén. Busca el zurdo. Era buena la cortada de Rubén Gómez. El arquero Almeida. 14 minutos. Cero Cobreloa. Cero limpia. Queda corto, libera. Saca provecho de la devolución de Escobar Cidiero. Abierto Rubio. Busca Tavilo. Equivoca Tavilo. Las piernas de Ortiz. Talavera. Vuelve a chocar. Llega Soto. Tavilo. Fracasa Talavera. Rubén Gómez. A la derecha. Merelo. Se adelanta Soto. Rubio. Peligro de gol. Sigue avanzando Rubio. En el área. Caballero. Frente a Guach. Atrás Escobar. Escobar. Ingresa al área. Escobar. Olivera. Olivera. La espalda de Paredes. Y hay posición fuera de juego. Había una posición fuera de juego. Está marcándole a Cidiero. El juez una posición fuera de juego. En el minuto 15 de la etapa complementaria se produjo el cambio. Ingresó Sergio Martínez en reemplazo de Tavilo como marcador de punta derecho en Cobreloa. Primera intervención de Martínez. Rechaza Caballero. Nuevamente Martínez. Y un zaguero lateral que tiene bastante proyección en ataque. Yo creo que me da la impresión. Me da la impresión que son debutantes internacionales en Cobreloa. Estas dos contrataciones de este año. Martínez. Que venía de Linares. Y Rubio. Que venía de Rangers de Talca. Son junto a Letelier. Las contrataciones de Cobreloa para este año. Rubén Gómez. Para Merelo. Buen pase. Frente a Benítez. Merelo. Merelo en el centro. Arriba el arquero. Muy bien. Entraba Olivera. Sibiero pedía el centro más atrás. Esta historia un poco lenta. Debía de haber sido más fuerte. Porque tiene tiempo el arquero para poder ubicarse y controlar la pelota como lo hizo Almeida. Mario Soto frente a Ortiz. Merelo atrás. Corre Talavera. Eduardo Gómez. Vean fuera de juego Talavera y Ortiz. Largo cruce de Merelo a la izquierda. Se retrasa Rubén Gómez. Ya se colocó todo limpia. Incluyendo a Pangracio en esta emergencia. Mario Soto. Escobar. No ha podido rematar el zaguero. Rubén Gómez. Sigue Rubén Gómez. Muy atrás para Olivera. Saca el centro. No obstante. Paredes en el rechazo. La deja irse Rubén Gómez. Lateral. Entra en juego Escobar. Frente a Gustavo Benítez. Va para Rubén Gómez. Frente a él Solalinde. Aquino también complementa. Rebota la pelota en Solalinde. Rubén Gómez. Atrás para Escobar. Frente a él Benítez. Demora Escobar. Corto para Olivera. Saca Paredes. Para Ortiz. Vuelta de Eduardo Gómez. No llega Merelo. Quita Benítez. Talavera. Escapa Ortiz. Muy corto el pase de Talavera. Muy corto. Irreta Ortiz. Fue muy corto el pase. Merelo. Rubén Gómez. Espera Olimpia. Se repite. Lo mismo del primer tiempo. Pierde la pelota Larcón. La saca Benítez. Escapa Ortiz. Atención. Peligro de gol. Llega Eduardo Gómez. Se va Ortiz. Busca la espalda de Eduardo Gómez en el segundo esquive. Da la impresión que pasó el peligro. La baja Pancracio. El número cuatro Soto. La saca finalmente Eduardo Gómez. Desarroja el piso. Para trabar una pelota con Gustavo Benítez. Aquí Caballero. Cabezazo corto. Agilita Rubio. Estaba adelantado. Olimpia. Carga Rubio. Engancha. Acostado a derecho. Sigue Rubio. Rubén Gómez. Amagó. Busca la pared con Olivera. Se equivocó Cobreloa. Rechazo corto. Sibiero. Busca la derecha. Traba Guach. Réplica. Talavera. Ortiz opta. Posición fuera de juego. El número once. Tiro libre para Cobreloa. Escobar. Rubén Gómez. Rubio. Más atrás Martínez. Aparece el marcador de punta. Sigue Martínez. Se va al área Martínez. Otra va. Se vuelve a reclamar. Se va a reclamar penal. Dos jugadas muy confusas. Recupera. Recupera por la derecha Merelo. Viene el centro. Arriba un hombre. Sibiero. El arquero Almeida. Cayeron proyectiles sobre el sector en que está colocado el señor Arpicilo. Delgado. 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 De la derecha Merelo. El partido de la derecha Merelo. Rubio Se va al puntero Hay que tratar de ingresar al área Saca Rubio Soto Frente a Talavera Martínez Frente a Wach Sigue Martínez Mal centro Caballero Buscando la réplica de Pangracio Eduardo Gómez La dio para Bir Este rápidamente saca con el pie Presiona Cobreloa Se cumplen 20 minutos del segundo tiempo Escobar Acción personal Escobar Pasa a la izquierda Enzo libera Ingresa a la zona Levanta centro Aparece Rubio Sale el arquero Almeida Muy bien Excelente la contención del arquero Eber Hugo Almeida Rubén Gómez Salida de Delgado Era buena la acción de Gómez Talabera Pangracio Talabera Lo sigue Martínez Traba Quita limpiamente Martínez Tampico Laterales Pues la pelota salió Trabó Martínez a Talavera Pero la pelota salió Se desespera un poco Cobreloa Porque el reloj Repito Juega para Olimpia La lleva bien Cobreloa Falta lo más importante El finiquito Y falta que el juegue Repito Se acuerde que el faul Dentro del área es penal Y ahora castigó Que el jugador Que se ajustó el lateral De Olimpia Levantó la pierna izquierda Con eso se compensa Merelo Solalinde Escobar Alarcón Talavera frente a él Sigue Alarcón Merelo Largo cruza a la izquierda Olivera Centro de primera Paredes Rubén Gómez No llega al cabezazo Pangracio Se recupera Rubén Gómez Rubén Gómez Caballero A la vera Ortiz Devuelve Martínez Complementa Mario Soto Frente a Pangracio Le va arriba Mario Soto Abierto Rubio Lo busca Mario Soto Prefiere a Merelo Línea intermedia de Olimpia Se abre Guach Espera Caballero Sigue Rubio Mete al área Delgado Muy bien el marcador central Martínez Deja la pierna arriba Guach Aplicó ley de ventaja Al juez Martínez Infracción 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 de Guach Está castigando al juez Va a tomar el servicio De tiro libre Merelo Está pidiendo la distancia Merelo Viene al centro Pelota dividida Rebotó en el cuerpo De Martínez Réplica de Olimpia Ortiz Queda solamente Eduardo Gómez Ahora recién acompañado Por Soto y por Escobar Sigue Ortiz Rechaza Escobar La mete Merelo Se pide offside No existe Arriba Cidiero Conjuntamente con Paredes Devuelve Solalinde Se adelanta Larcón Benítez Aquino Traba Larcón Infracción Infracción de Alarcón En la persona de Aquino El problema Es que inevitablemente Por el transcurso De los minutos Cae en la tentación Cobreloa De enviar Pelotas aéreas Sobre el área de Olimpia Que es lo que pretende Luis Cubilla Tiene elementos sólidos Defensivamente En el juego aéreo Que se han Hecho coberturas Muy interesantes Durante todo el partido Y Olimpia Está sacando El encuentro adelante Tal cual lo había planificado Se sirve el centro Solalinde Buscó a Talavera Primero Mario Soto Devolución de Escobar Salida para Larcón Se apoya en Martínez Rubén Gómez Busca ahora por la derecha No sale de su calma Cobreloa Buena devolución En la izquierda Por parte de Caballero Benítez Busca Ortiz Tras la espalda de Martínez Se fue la pelota 24 minutos 45 segundos Segundo tiempo 0 a 0 el marcador Esta es Universidad Católica de Chile Televisión Conjuntamente con Telenorte Pararica Antofagasta Chiquicamata Y Calama Y Canal 9 De Asunción del Paraguay Pangracio Infracción Falta de Mario Soto Va a ejecutar el tiro libre Aquino Solalinde Benítez Muy bien Talavera Un poquito largo tal vez Favorece la presencia de Escobar Mario Soto 0 a 0 está el partido Tarjeta amarilla Para Talavera Tarjeta amarilla Para Talavera Castigó el juez Por reclamarle Merelo Merelo Largo cambio Para Rubio Vamos a ver Si puede entrar Al área Por el sector derecho Frente a Caballero Y cierra Rubio Ingresa al área Lo persigue Caballero Media vuelta de Rubio Rechaza Guach El juez habilita La salida de Guach Pangracio Ortiz Ortiz para Pangracio Este se la da a Larcón Rubén Gómez Persecución de Talavera Sigue Gómez Rubén Gómez Tiró Anoté la pelota Almeida Olivera A un tamaño Un cuadazo de Oliveira Oliveira Tiro de meta Vilento remate De Rubén Gómez Vilento remate ¿Cómo se Soulja El juez Quiero Están cayendo proyectiles En el sector donde está Arpicilo En la jugada anterior fue muy buena la contención de Almeida Porque la pelota le hizo una curva en el aire Y con los pies logró detener el tiro de Rubén Góz Posteriormente el centro de Olivera Vio la cara de un defensor de Olimpia Y la gente que está de espalda Piensa que podría haber sido un tiro penal Que ha habido en otra jugada en el área de los paraguayos Esta es Universidad Católica de Chile, Televisión 28 minutos, 14 segundos Segundo tiempo, 0 a 0 el marcador Hacia atrás Martínez con Soto Frente a Ortiz Vuelve a sacar a Ortiz, lateral, casi en el mismo sitio anterior Últimos 15 minutos Cero Cobreloa, cero Olimpia Con esto se clasifica Olimpia A la espera de los dos partidos que le restan a Peñarol Uno frente a River Plate, pasado mañana Y el próximo fin de semana frente a Flamengo Uno como local en el Centenario Y otro como visitante en el Maracaná Ortiz, primero Martínez con Eduardo Gómez Va a sacar Oscar Vir No llega a Talavera Van Saucilio Caballero, lateral Línea media de Olimpia Rubio Frente a Caballero y frente a Guach Se trata de Irmerelo Centro, trabado por Guach Corner Merelo por la derecha Arriba Soto Primero Paredes Eduardo Gómez Busca Martínez Bloquea a Ortiz Cobró el juez de línea El juez de línea cobró el señor Alpicilo Martínez Ahora la gente grita Arpicilo, Arpicilo Merelo Muy largo Sin ninguna dirección Fuera de la cancha Tiro de meta Dio la impresión que sintió un tirón Incluso Merelo Cobreloa ya realizó los dos cambios Treinta minutos treinta Segundo tiempo Cero a cero Yo diría que lo que tiene Merelo es un calambre Porque está flexionando la punta del pie Para tratar de evitar ese calambre que tiene Que sintió luego el último centro Trabó Eduardo Gómez con Ortiz Saque lateral para Cobreloa Castigue el juez Allá va a presionar Olimpia desde la salida Pero con algunos hombres muy lentos en la mitad de la cancha Avanza Larcón Frente a Benítez Cruza Larcón para Rubén Gómez Lo sigue Aquino Atrás para Escobar Nuevamente Rubén Gómez Pero ya hay ocho hombres en el área Sigue Rubén Gómez Para Rubio La dejó atrás para Martínez Saguero lateral Va a sacar el centro Martínez Ingresa al área Martínez Rubio Frente a él Talavera Atrás Para Larcón Violento remate Sobre el camisario Tiro de meta para Olimpia Devolvió Almeida Infracción de Ortiz en la persona de Alarcón Movió Mario Soto al recibir por parte de Alarcón Le pide atrás Rubén Gómez Se la deja Mario Soto Se centraliza mucho Ahora de preferencia se busca Rubio por la derecha Ingresa Rubio al área Costado Frente a Caballero Se dejó caer Media vuelta No me sacó a Don Olivera Peligro Se le escapa la pelota a Alarcón Tiro Rubén Gómez sobre la marcha Se creó Rubio por la derecha Tiró un centro muy corto Y un rechazo defectuoso Le permitió a Olovera rematar Sobre los pies mismos de un defensa Y el remate final de Alarcón desviado Es evidente que ha dado resultado la inclusión de Rubio Por ahí ha estado todo el desborde Ya que Olivera no ha podido desbordar Ni en el primer tiempo ni en el segundo Lo que se esperaba del puntero uruguayo Se ha producido por la derecha Pero sin finiquito Rubén Gómez al medio para Merelo Busca frente a Watch Sigue Merelo Infracción de Watch Merelo Pare no le pierde pisada Si vieron De adelante Eduardo Gómez Mete Merelo Arriba Eduardo Gómez Cabecera en forma de centro Olivera se alcanza a cruzar Solalinde Corner Cuando echaba la pierna atrás Olivera para tirar Se cruzó Solalinde Y envió la pelota al corner Se van a cumplir los 34 minutos Belló 5-0-5 La razón Y la pasión Va a servir Merelo desde la izquierda Forma de centro Arriba El arquero Una chilena Aquino Cabezazo de Martínez Volvían dos de posición prohibida En un cabezazo hacia arriba De Martínez Va a devolver Almeida Últimos diez minutos Se está clasificando limpia Cero a cero Cero a cero el partido Alarcón Eduardo Gómez Rubén Gómez Watch Infracción Lo que se llama la infracción reiterativa Debe ser el hombre que ha cometido más infracción en el transcurso partido Rubio Rubio por la derecha Valaria Viene el centro Muy bien Sacó la pelota a paredes Nuevamente Watch Ahora la pelota se saca hacia donde se puede Eduardo Gómez con Merelo Frente a Aquino Escobar Lo sigue Pangracio Sigue Escobar Busca la pared Devolución de Gustavo Benítez Mario Soto Sigue Mario Soto Acción personal Buena maniobra Centro de Mario Soto Taco de Oliveira La deja La pide Almeida La dejó paredes Muy bien Almeida Buena la corrida de Mario Soto Como no tiene a quien marcar Se proyecta Cortó desde el fondo Eduardo Gómez para Escobar Van a ser intensísimos Estos últimos 10 minutos Pangracio Se va Pangracio Le quitan la pelota De la cintura para arriba Muy bueno Pangracio De la cintura hacia abajo Limitadísimo Caballero Talavera Mario Soto Buena salida de Soto Una excelente maniobra repetida Ahora en posición defensiva Rubio Rubio Le quita Talavera Ortiz Espera Pangracio Ortiz Tra la espalda de Martínez Eduardo Gómez Hacia atrás Martínez Ya hay córner Córner que favorece a Olimpia El primero en el segundo tiempo del partido No había llegado No había llegado Olimpia prácticamente En estos 38 minutos que se llevan corrido De la etapa final Restan 7 para terminar Cero para Olimpia Cero para Cobreloa Algunos proyectiles que vuelven a caer sobre la cancha Silvio Ortiz Arriba Eduardo Gómez Benítez Martínez Salta Ortiz Infracción frente a Rubio Tiro libre que favorece a Cobreloa Está castigando al juez Trata de irse Rubio Y también colocado Gustavo Benítez Caballero Muy largo Muy largo y abierto La pelota se va del campo lateral para Cobreloa Nos acercamos ya a los 38 minutos Cero a cero el marcador ¡Almando! ¡Almando! Mario Soto Frente a Pangracio Llega Caballero frente a Martínez Va a servir Martínez Totalmente adelantado Cobreloa Ahí está Eduardo Gómez Trata de irse en acción personal Atrás para Larcón Se vuelve a abrir ahora Olimpia Mario Soto Cero a cero Arriba siguieron Entre Rubén Gómez Lo van trabando El córner Tiro de esquina Castiga el juez Lo trabó Solalinde Desde atrás acercó a Quino también Llegó primero a la pelota El defensa de Olimpia Y la envió al córner Merelo Arriba El arquero se le escapa La recuperó Había perdido la pelota el arquero Pero la recuperó Ha estado muy seguro Almeida Es el mejor partido que le hemos visto a Almeida Desde que lo conocemos en Olimpia Y en la selección paraguaya Recuerde usted Aquino Frente a él Frente a él Merelo Se la lleva Aquino abierto Sobre la derecha Para tratar de demorar Ahí en ese sector Va Merelo Está dando saque lateral el juez Más que jugar Aquino pretende Que transcurra El tiempo Llevando la pelota Hacia un costado Y provocando una infracción Último cinco minutos del encuentro Universidad Católica de Chile Televisión Telenorte Y Canal 9 En Asunción del Paraguay Se sirvió el tiro libre Merelo con Rubén Gómez Amaga frente a Benítez Frente a Huach Para Sibiero Talavera Sigue Sibiero Infracción de Talavera Vamos a ver si Merelo Prueba puntería de ahí Es bastante la distancia Deben haber unos 35 metros Aproximadamente Quizás más Merelo Para Olivera Había bandera en alto El César Tifilo Fue de vuelta la pelota Se la lleva Paredes Lo persigue de atrás Escobar Retiene Paredes La saca Escobar Lateral para Olimpia Tarjeta amarilla para Paredes Ha comenzado a marcar cosas totales Absolutamente intrascendentes Lógico pues Raúl Si son árbitros muy astutos Con mucha experiencia Él ha cobrado todo Todo, todo, todo Incluso estrictamente En el medio campo Y fuera del área Pero lo importante Dentro del área Lo que determinó El resultado de un partido Eso no lo cobró Martínez Gómez Mario Soto Quedan 3 minutos para el término 0 a 0 Se está clasificando Olimpia Rubén Gómez Rubén Gómez Entra Rubio Buena maniobra Rubio La excelente maniobra de Rubio Contundente en diagonal La tocó atrás cuando salió Almeida Y José Luis Se hace presente en el marcador En el minuto para el 3.30 Cobrelo a 1 Olimpia 0 Ahí viene en calama Al autor del gol Una vez más Uruguayo Sibier Últimos instantes del encuentro Relata Raúl Bravo Excelente La jugada de Rubio Como para ganar su impuesto Como curtero derecho Calavera Ortiz Alarcón Vivieron Autor del gol Ficó un importante Lo más importante Rubio Que se transformó Prácticamente En el verdadero Rompedor En el abrelata A él le cometieron El penal Jugó con mucho criterio Tocó la pelota larga Para sacarse de encima Caballero Y un cento hacia atrás Tocándola cuando salía Almeida Sibier la tocó Con el arco desguarnecido Se pone justicia Porque reiteramos Que no había llegado Olimpia Sobre el arco De Oscar Villa 1 a 0 Está ganando Cobreloa Y hasta este momento Cuando restan dos minutos Es Finalista De la Copa Libertadores Fiel a su estilo El equipo de Cobreloa A pesar de que Era natural Que se pudiera esperar Exactamente Siguió jugando la pelota Siguió tocándola Y lo que el árbitro Cobrado en este momento Es la invasión Claro Perdone que lo interrumpa Tito Tiene que dar un pique Porque había dos extraños Había dos muchachos En la cancha Eso es lo que él sirvó Eso es lo que él sirvó De manera que dio un bote Fracción de Solalinda En la persona Decidiera Yantorchas En el estadio nacional Cobreloa Ha vuelto a cumplir Estamos en 44 minutos Corre Rubén Gómez Llega Almeida Escobar Lucha Aquino En la vuelta de Olivera Solalinde Se adelantó Y dejó en posición Fuera de juego Esperamos que el juez Haga jugarlo justo Al igual que el primer tiempo Estamos en 44-30 Cobreloa 1-0 Delgado Alaria Atención Escobar La sacó más La sacó al córner Estudiendo a haber rechazado Hacia adelante Se adelanta todo limpia Está consultando Su conómetro al juez Va a servir Solalinde Está molestando Olivera Solalinde Viene el centro arriba Quiere cabecear Pancracia Y falta Infracción de paredes Tiro libre para Cobreloa Ahora sí Ahora sí Qué asputos son Cobró peligro de goles Qué asputos son Se lo estoy diciendo Raúl Prado Tiro libre Va a servir Estamos ya en 45 minutos Va a terminar el partido Está consultando Su conómetro al juez Gana Cobreloa Y es finalista El gol fue decidieron Pasaje en forma larga 2-30 ¡Mirá el partido! ¡Mirá el partido! Señoras y señores Ha terminado el partido En este instante En el minuto 43 Jorge Luis Cidiero Y Cobreloa Por segundo año consecutivo Es finalista De la Copa Libertadores de América Y al igual que una noche Frente al flamenco Nos hizo cumplir Hasta los últimos minutos Cuando Merelo Con un tiro libre Sobre el término Logró batir al arquero Raúl Esta noche El abrelata Se llamó Rubio Y nuevamente La concreción Del uruguayo Jorge Luis Cidiero Para que en este momento La gente del norte Se una en un solo abrazo Respaldando a Cobreloa En una acción inédita Segundo año consecutivo Finalista De la Copa Libertadores de América Clasificado Clasificado para la final De la Copa Libertadores de América Cobreloa El partido lo ha visto usted En Universidad Católica de Chile Televisión Telenorte Y Canal 9 En Asunción del Paraguay Vamos a los comentarios Con Julio Martínez Por segunda vez En la historia Y en forma consecutiva Cobreloa Lo que no consiguió Ningún otro equipo chileno Se ha clasificado Para la final De la Copa Libertadores de América Por Dios Que tuvo que superar Escollos Cobreloa Para lograr esto Que ha provocado Una alegría Que estaba haciendo Tanta falta ¿Verdad? En este año De frustraciones De amarguras Para el fútbol chileno Por Dios Que estaba haciendo falta Esto Y hay que darle Las gracias a Cobreloa Gracias Cobreloa Gracias por esto Por este tremolar De banderas Por esta algarabía Colectiva Que nosotros vemos Desde la caseta Y que es la nuestra También porque Nacimos en esta tierra Somos chilenos Tuvo que superarlo todo Cobreloa Tuvo que superar El escollo De los rivales Que no quisieron Postergarle sus partidos Tuvo que superar La derrota En la agonía Allá en Bogotá Frente al Tolima Tuvo que superar A un Olimpia Ordenado Aplicado Con un arquero Excelente Con una defensa Yo no lo olvido Yo no lo olvido Porque Cobreloa Tuvo que superar También para ganar Y clasificarse Un arbitraje Muy astuto No estoy diciendo Deshonesto No Estoy diciendo Astuto Yo llevo muchos años Viendo fútbol Y conozco Sobradamente A los árbitros Del Atlántico Cobran todo A favor del local Fuera del área En el medio campo Todo para allá Todo para allá Pero ellos Un partido 0-0 No lo definen Dentro del área Eso no quiso hacerlo El señor Aragao Porque hubo A lo menos dos Dos Por lo menos Y una clarísima El faul contra Rubio Dentro del área Eso es penal En todas partes Entonces no hay que olvidar El arbitraje Por el hecho De que Cobreloa Hubiese ganado Porque De haber empatado Estaríamos diciendo Ahora Claro Es una excusa Es una justificación Ese es otro De los escoyos Que tuvo que superar Cobreloa Un arbitraje Repito Muy ladino Y muy astuto En que él No quiso romper El cebacero Con un penal Después de todo Lo que dijo El presidente Olimpia Luego Del empate En Asunción Fue también Muy hábil Muy sagaz El presidente Olimpia Creó este ambiente Creó este clima Nadie le va a cobrar Un penal a Olimpia Después de lo que él dijo Aunque hayan existido Cerremos el paréntesis Referir Convengamos que este equipo Cumple Con algunos jugadores Extraordinarios Mario Soto La actuación Que ha cumplido Mario Soto En el partido anterior Yo y aquí Es sencillamente gigantesca Como para no discutir Que en estos momentos Es el mejor saguero central De nuestro país La actuación de Alarcón La actuación Del propio Rubén Gómez La actuación de Sibiero En cambio Ha pagado a Olivera Pagando tributos A todo lo que ocurrió Para llegar a esta final Y qué bien cantator En la banca Qué bien cantator En la banca Porque vio que por la derecha Estaba el abrelata Y por ahí metió Primero a Rubio Y después a Martín Mario Soto Simboliza lo que es Cobreloa Refleja lo que quiere Un equipo dentro de la cancha Cuando uno tiene La posibilidad De ir a un curso De entrenadores De alto nivel En Europa por ejemplo Le dice que Las condiciones fundamentales De un gran equipo De fútbol Son las siguientes Primero Saber Que es la aptitud técnica Segundo Poder Que es la aptitud física Y tercero Querer Que es la disposición Anímica Espiritual Para llegar A un objetivo Yo diría que En el fútbol nuestro Y Cobreloa En particular Parte por la última condición Que tanto analizan En aquellos cursos Yo creo Que Cobreloa Sobre todo quiere Es un equipo Que anímica Y espiritualmente Pretende Llegar A lo que ha hecho En forma excepcional En dos participaciones En Copa Libertadores De América Por dos años consecutivos A la final De la misma Algo inédito Y un fenómeno Que incluso Debe figurar Dentro de Las cosas Realmente Increíbles Que pasan En la historia Del fútbol Pero Cobreloa No se ha hecho De la noche a la mañana Es un trabajo De cinco años Es un estilo De juego Que lo respeta Hasta el final En la jugada Del gol Fue un reflejo De lo que es Cobreloa Como equipo Yo diría Un gran equipo Cruce Desde la mitad Del campo Hacia el lado derecho Para que Martínez De primera La devuelva Para el Nene Gómez La zurda Del Nene Gómez Que habilita Ahí está Un cruce De merelo Larguísimo Martínez De primera Para el Nene Gómez La pone en su zurda Y va el pase En profundidad El poco espacio Que deja Los defensores Olimpia Hay un hombre Que habilita Atrás Va rubio Centro Atrás Y si vieron Que acompaña Una jugada Llena de fútbol Que refleja Lo que es Cobreloa Sobre todas las cosas Un equipo Que pretende Siempre Ser fiel A una línea De juego Y ello Le ha permitido Al margen De las dificultades Y de todos los problemas Que todos conocemos Llegar nuevamente A una final De Copa Libertadores Tuvo En lo individual Tres jugadores O una columna vertebral Importantísima Cobreloa Mario Soto Su defensa central Armando Alarcón Que se volvió A reencontrar Con el Alarcón Del año pasado Y Jorge Siviero Que además de jugar Muy bien Marcó el gol decisivo Y se agregó En el segundo periodo Esta revelación Que puede ser Del fútbol chileno Toda la gente Cobreloa Su cuerpo técnico Dice Tenemos un jugador Que fenómeno Que cuando Él se realice Va a ser una gran Figura del fútbol chileno Rubio Y se le olvidó Tal vez Al joven Delantero De Talca Hacer un recuerdo A alguien Que debe estar disfrutando De esta gran jugada Del triunfo de Cobreloa Su padre Porque es hijo De Ildefonso Rubio El que fuese Por muchas temporadas Arquero De Reiner de Talca Julio Exactamente Los tres moqueteros Fueron cuatro Por eso es que A los tres moqueteros A Atos, Portos y Aramis En este caso Soto Alarcón Y si vieron Ya los veo yo Con espadas Porque son espadas De Chile Fútbolístico Se agregó este D'Artagnan Rubio El hijo Ildefonso El Larguirucho El arquero De Rengue Que actuó tantas veces Acá Se transformó En el D'Artagnan Lo que queda Lo que prevalece Cobreloa Cinco puntos Olimpia Olimpia cuatro Tolima tres Grupo Muy parejo Que se resolvió Faltando tres minutos Que habríamos dicho Si prevalece el empate Que Olimpia jugó muy bien Porque jugó muy bien Y correctamente La falta reiterativa Se espera siempre En cualquier contienda Futbolística No hubo violencia Faltas comunes Corrientes Un equipo correcto Allá la defensa No se vio bien Porque jugó abierto Al jugar Con el libreto Visitante Esa defensa Delgado Paredes Disimuló todos los rimpios Que mostró en Asunción Un arquero Almeida Al que nunca Este uruguayo nacionalizado Nunca le vimos jugar Tan bien como esta noche Le hicieron un gol Imposible de atajar Un gol Yo diría De pizarrón Y que bien logrado Así que Por segunda vez consecutiva Repito Y por tres minutos Cobreloa está en la final ¿Habríamos hablado de frustración Si Cobreloa no llega a la final? No Por ningún motivo Uno ya va elaborando El comentario Cuando faltan cinco minutos Nos dice ¿Cómo empiezo? Bueno No habríamos dicho frustración No habríamos dicho Otra frustración Del fútbol chileno Por lo que hizo Cobreloa Y por lo bien que jugó Habríamos dicho Una noche de amargura Noche de amargura Porque se pudo ganar Y no se ganó Lo impidió Olimpia Y le pidieron Otros factores Ya enumerados Pero ocurre que Contra todo eso Cobreloa impuso su fe Y a la larga Cumplió Por eso digo Cobreloa cumple Deben estar muy contentos Muy satisfechos Y muy orgullosos Allá En el norte Pampino En el norte Minero En el norte Grande Para ellos Para ellos El abrazo ancho De los santiaguinos Los que vivimos en Santiago Y que hemos tenido el privilegio De estar muy cerca Ustedes a través de la pantalla Con otra alegría Ciudadana Porque aquí vibra todo el país Tal como sufre todo el país Cuando se pierde Es todo el país El que se alegra Y eso gracias a este equipo Que viene allá Del viento norte Con viento norte Trayéndonos Toda la fuerza Toda la fe Y la pujanza Del hombre de la pampa Gracias en nombre De todos los que participamos En esta transmisión Para ustedes Nos vamos con mucha alegría Por haberlo servido Entre otras cosas Buenas noches Cobreloa Finalista Copa Libertadores de América Universidad Católica de Chile Televisión Han presentado Y con muchísimo agrado Fútbol internacional Directamente Desde el Estadio Nacional De Santiago de Chile En las semifinales De la Copa Libertadores 1982 Cobreloa de Chile 1 Olimpia De Paraguay 0 Este programa Llegó directamente A Canal 5 De Concepción Especialmente A Calama Antofagasta Arica Y Chiquicamata A través de Telenorte También A nuestros amigos Del Paraguay A través de Canal 9 Cerro Corá Un abrazo Para ellos Y para cada uno De ustedes Gracias Y muy buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.